A la hora de implementar el curso Valuar, cuando lleguéis al bloque 2 vais a tener un punto crítico. Recordad que tenemos cuatro dimensiones a trabajar. Público, formato, contenido y acción social que queremos realizar. ¿Por cuál empiezas? ¿Cuál es el orden para trabajar estas dimensiones? Pues bien, lo más importante es tener en cuenta la gente con la que estás implementando el curso Valuar. Si estás trabajando con profesorado de primaria o de secundaria, lo más probable es que empezar por el formato sea lo más novedoso para ellas y lo que más les ayude. Si estás trabajando con personal investigador, gente que está realizando investigaciones científicas en universidades o centros de investigación, seguramente si empiezas por acción social van a alucinar. Y finalmente, si estás trabajando con capacitadores o facilitadores de museos de la ciencia, en ese caso lo más probable es que empieces trabajando el contenido para tener el mayor impacto, ya que en los museos de ciencia un contenido que realmente emocione será de lo más importante.